¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, contame un poquito, nombre y apellido y de dónde venís, ¿no? Hola, buenas noches, soy Pablo Siver de Bahía Blanca y bueno, vamos a ver qué hacemos. Bien, venís un poquito de la mano de Hernán Larrey, ¿no? Vengo de la mano de Hernán Larrey y amamos un auto nuevo, así que bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Tienen un seudónimo el taller, ¿no? Sí, La Pochi. La Pochi. Bueno, ¿por qué La Pochi? Por la primera hija de Hernán, que es La Pochi. Bien, bien, bien. Contame un poquito, ¿con qué unidad vas a ir, el motor? Un FR, viejito, y con un motor propio que armamos nosotros también en el taller y estamos haciendo todo en el taller con la mano de Hernán Larrey. Bien, contame un poquito las expectativas que tenés para este invernal. Girar un ratito, girar, aprender un poco, a ver cómo se hace y después vamos si podemos clasificar y clasificar. Bien, ¿a quién se agradece? Se agradece a Maxi y a Arroy, que empecé a los amortiguadores, a Hernán Larrey, a Cabrito Mazague que me compró el auto, a Juan de la Pier que me está dando una mano y a todos los que se quieran sumar, que den el motor. Bueno, a lo mejor ponen lo que viene. Muchas gracias. Gracias.